A fin de integrar elementos para promover un juicio político en contra del presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, por supuestas irregularidades en el manejo presupuestal de cinco programas que implementó durante su administración, dos regidores panistas solicitaron al órgano de fiscalización del Estado y a Sindicatura Municipal una auditoría de desempeño a este gobierno. En rueda de prensa, los regidores panistas Erwin Areizaga, Claudia Ramos, así como Nash, la web edip del PANAL, consideraron un engaño el tercer informe del gobierno que rindió el EDIL, por lo cual los del partido Blanque Azul promovieron la revisión de los recursos ejercidos. El tema de lo de la Global Corporation, las cámaras, las multas, 150 millones de pesos que se otorgan, 14 millones y medio millones de pesos que se entregan en el equipo de los cholos, las luminarias, proyecto fallido, 140 y tantos millones de pesos, 63 mil luminarias y el tema de la omisión de la atención del mantenimiento que se le da a la inversión que se hizo en el tema del PIRE. Creemos que debemos de obtener, de acuerdo a esta investigación, un resultado palpable que nos permita tener un sustento más importante para en un momento dado proceder y que se pudiera generar un juicio político en contra del alcalde. El dirigente municipal del PAN, Raúl Felipe Luévano Ruiz, sostuvo que en las omisiones también recayó la síndico municipal. Pero más allá también del actuar del presidente municipal, hay una omisión por parte de la síndico, quien es la autoridad y que debe de darle seguimiento a las observaciones que hizo el Congreso y que omitió por favoritismo a los miembros de su partido y al presidente municipal no sancionar estas irregularidades. Ha habido aquí un desfalco en el ayuntamiento, un menoscabo patrimonial de los tijuanenses y estaremos muy atentos y dándole cabalidad, atención a que se dé seguimiento y se encuentren los responsables, que todos los caminos conducen a la oficina de las torres. El regidor Areizaga indicó que incluso están solicitando la revisión del caso en el que supuestamente el alcalde se adueñó de manera ilegal de un terreno en la zona del aeropuerto. Donde también presentamos otra denuncia de abuso de autoridad que se da por parte del presidente municipal queriéndose apropiar de un predio sin justificación ni resolución judicial y tampoco sucedió nada. Es en el tema del predio que está a un costado del aeropuerto donde hubo un abuso de autoridad utilizando unidades del propio ayuntamiento. La unidad del secretario de Seguridad Pública andaba ahí haciendo el desalojo. Claudia Ramos, regidora panístico, que adicionalmente promoverán una denuncia penal porque tanto ella como sus compañeros del PAN y PANAL no les entregaron casi 300 mil pesos que les correspondían de gasto social. Nuestro dinero que debió de haber estado etiquetado también desde el principio no estuvo a partir desde el mes de agosto. Estuvimos imposibilitados de darle respuesta lamentablemente a la ciudadanía en el tema de gestoría social y ayudas humanitarias porque pues no hubo recurso. Nosotros nos percatamos de que a representantes de la fracción del PRI y del Verde se les entregó al final de cuentas ese recurso para que lo pudieran hacer llegar a quien ellos mejor consideraran. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, Palau TV, Unirradio Informa.